Estrellas de la Cumbia 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 Cumbia, Cumbia Cumbia de los solteros Cumbia, Cumbia, Cumbia de los solteros Cumbia de los solteros Cumbia de los solteros Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia Estrellas de la Cumbia Estrellas de la Cumbia Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia Cumbia Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia 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 Necesitaré mi vida Tu me vuelves loco Cuando tus ojos me miras Me pones nervioso Un fuertecito me prende mujer, sentir tus caricias me haces rimecer Eres habitación que me fascina, tus besos me hacen tocar el cielo Es delicioso hacerte el amor, es delicioso sentir tu calor Tus besos me fascinan, tus ojos me dominan, eres todo lo que siempre soñé Enamorado estoy de ti, de tus ojos y de tus besos y de tus caricias Todo me gusta de ti, te amo mi princesa ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo el amor Todos ocurren para mí B.J. Grandout Intermex Cumbia, cumbia, cumbia Música Llamao, Llamae, Llamao, replica negro tu tambor Llamao, Llamae, Llamao, Llamae, Llamao, replica negro tu tambor Música 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 El negro toca sus tambores pa' tocar El negro toca sus tambores pa' bailar Y su botella de su botella de su botella de su botella de whisky pa' brindar A las seis de la mañana hay que aguantar Música Música Llamao, Llamae, Llamao, Llamae, Llamao, Llamae, Llamao, le pica negro tu tambor Llamao, 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 llamae, Llamao, le pica negro tu tambor DJ Greyhound, in the mix Discomody Melody Música 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 Gracias.